En Tandil, hay un lugar donde conectarse con uno mismo es posible. T-Design Hotel Boutique. Creamos un ambiente moderno, con un servicio personalizado y un diseño sofisticado para los viajeros más exigentes. Una estadía relajante, en un ambiente íntimo. Se encuentra estratégicamente ubicado a pocos pasos de la plaza principal de la ciudad, próximo al Lago del Fuerte, donde se pueden realizar diferentes actividades al aire libre, y muy cerquita del centro de la ciudad. En T-Design Hotel Boutique, encontrarás 18 habitaciones que cuentan con una decoración a medida, y muebles de inspiración escandinava, con ventanales que dan luz natural y una vista única a la ciudad y a las sierras. En la última planta, descubrirás una estupenda terraza con piscina climatizada y amplia zona solario. Nuestro gimnasio está pensado para disfrutar de una vista ideal. Nuestro spa ofrece una amplia gama de tratamientos, el relax máximo, con un toque inigualable. No somos un hotel, somos creadores de experiencias únicas. T-Design Hotel Boutique. Fuerte Independencia 57. Tandil. www.designhotel.com.ar